Punta Alegre es una de las zonas más recordadas por los pobladores que la habitan y otros que en meses de verano llegan a ella para disfrutar de su playa, los rayos del sol y la brisa, acompañada de aquellas aves que buscan cómo alimentarse en medio del intenso oleaje que anidan en estas costas. Sin embargo, la COVID-19 puso distancia de estas oportunidades, pero para los trabajadores de la flota pesquera marina fue todo un reto emprender camino en medio de una pandemia letal, pero siempre seguros de ofrecer un producto marítimo a los hogares habileños. En este minuto estamos operando con seis embarcaciones promedio en lo que va de año, por situación técnica de nuestras embarcaciones y estamos también en este minuto instalando parte de nuestras producciones. Hoy precisamente desembarcamos una tonalada y tanto, aproximadamente una tonalada y media de patado y es el sustituido que estamos haciendo hoy. Estamos en un nivel de minutos que estamos poniendo en las casillas nuestras para la venta a la población. Pese a las condiciones técnicas que poseía la unidad con la planta de hielo con más de 20 años de explotación, adquirieron una nueva con tecnología de avanzada, pues antiguamente era insuficiente la oferta contra la demanda. Al incorporar esta nueva planta de una capacidad de 10 toneladas, ya realmente la unidad no tiene situación con el tema hielo para reabastecer nuestras embarcaciones. Hoy estamos haciendo en 24 horas aproximadamente, 300 cajas de hielo, lo que cubre la demanda de nuestras embarcaciones. Contra viento y marea, los pescadores salen en sus embarcaciones en la búsqueda de diferentes especies con el objetivo de sustituir importaciones a través de la comercializadora Pesca Caribe, logrando una economía más sustentable como la meritan estos tiempos. Yace el Díaz Drago, Portal Noticias.